El próximo sábado 23 de agosto en el Teatro del Pueblo de la Feria Nacional Potosina se presentará lo mejor de lo mejor de la música de los 70's, la banda All Days. La banda, fundada en 1993 y a lo largo de más de 19 años, 11 músicos en vivo con la mejor calidad de ejecución han preservado la mejor música de los años 60's y 70's en vivo. Presentándose para hacer recordar a los potosinos con temas de bandas como Chicago, Doors, Beatles, entre otros. Y en el Palenque se presentan dos grandes intérpretes del recuerdo, Diego Verdaguer y Amanda Miguel. La pareja de cantantes, también conocidos como Los Eternos Enamorados, llegan a San Luis Potosí para presentar lo mejor de su propio repertorio, además de integrar sus voces a dúos. Así que no deben asistir a la Feria Nacional Potosina para presenciar de estos dos grandes conciertos. Yo soy Edna Hernández y los invito a visitar nuestra página www.planoinformativo.com Conéctense con nosotros a través de nuestras diferentes redes sociales y no olviden suscribirse a este, nuestro canal de YouTube.